No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. ¿Qué le hizo esto, Zaylin? ¡Respóndeme! ¿Hablaste con la enfermera? Debemos hacer que se calle, no tenemos otra opción. Gigi te está investigando, ya lo verás, él te salvará. Gigi, tú eres lo único que entibia mi corazón en este frío lugar. Señora Isel. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. Un nuevo episodio de Asia.